¡Cumbia! Un tebita para representar de la zona de Toluca El esgusen el imaginante San Pedro Totoltepec Todos, 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 todos Todos a bailar Cuñacón Un tebita para representar de la zona de Toluca Gracias a todo el cuerpo técnico Los Infieles 82 Se la rifaron ¡Aquí se te atacó! ¡Aquí se te atacó! ¿Cómo dicen? Dedicado para Gabriel Compañera de su esposa La gente de la casa Gracias Familia Arroyo Dice ¡Dice! ¡Use el imaginante! ¡Lamenda tu partida! ¡Amor! Con este tema nos despedimos Dice el chabón ¡Vamos bailando! ¡Bailandoza! 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 Gracias a Constelación 82 La voz incorregible Y el sonido riga ¡Bailandoza! Desembarco la cine 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 Dice el son Vamos a bailar Rica Cumbia asombrosa Vamos a sentiñarnos Este tema juntos Constelación 82 Venga Suriel Reyes Un temita desde Toluca ¡Dice el chabón! ¡Vámonos! ¡Venga Muriel Reyes! ¡Vámonos! ¡El tapó se le sale por esta noche! ¡Escúpe el de Toluca! ¡Selito Ríos! ¡Adelante la banda de Veracruz! ¡Vámonos! 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 ¡Echale su amor! ¡Gracias! ¡Suena el saúl! ¡Qué bonito tema! Lo bailamos y lo usamos al estilo del sonido de Liga de Uniel Reyes el ex-concelación 82 ¡Gracias! ¡Gracias Veracruz! ¡San Isidro Calzón TV! ¡Muchas gracias una vez más! ¡Viene concelación 82! ¡La música ya se muerde en el rey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta noche! ¡San Isidro Calzón TV! ¡Constelación 82! ¡Tanduca y Patria! ¡Alzón de Playa de Cruz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!